Yo soy Dalmacio Sandoval, soy presidente de la cooperativa agropecuaria Tataguazo. Mi nombre es Juan Ignacio Gerardi de Bioconexión de la provincia de Jujuy. Vendemos legumbres, sales, deshidratados y especies. De finca Ogawa, venimos de Mendoza. Nuestros productos son todos productos orgánicos. Nuestra empresa es Nigo de la isla de Chuele Chuele. Vivimos en la isla y producimos en la isla. Son carnes alternativas patagónicas. El público cada año es mayor recepción, más interés por saber qué se está comiendo, de dónde viene lo que uno está comiendo. La oportunidad de venir aquí está buenísima porque te conocés con gente de todo el país que se dedica a lo mismo que vos. Es la segunda vez que estoy masticado. Yo le debo la atención a todas las personas de aquí, del organismo que me han ayudado. Es el cuarto año que venimos a masticar y la verdad que venir a masticarnos nos apoya muchísimo en esta idea de comer rico, comer sano. Esta cosa de poder dar a Deutac es la magia de la feria. No quedarse, animarse, probar, generar el desafío y bueno, mucha fuerza que se puede. Gracias. Gracias.